se muestren, van a quedarse impunes y ellos con otras empresas felices, no, no corresponde. Anita, te habla Felipe Avello, hola. ¿Cómo estás? Ya, qué tonteras me voy a decir. Ya, ya, ya. No, respeto, por favor. Hola, Anita, te habla Felipe Avello, polólogo de Juan Pablo Queralto. Esa es la tontera, devolvió a la tontera. Ya, ahora vamos a la parte seria. Yo quería felicitar a Anita. ¿Y cómo es la polóloga de Juan Pablo Queralto? No la conoce. Pero la Anita la conoce. Es preciadamente pagada. Anita, ahora sí que sí, con una demora de cuatro minutos y medio, viene la pregunta de Felipe Avello. Adelante, Felipe. Bueno, pero antes de la pregunta... No sé si lo conozco. Sí, sé que soy Felipe Avello. Es el último, me río con él. Soy Felipe Avello. ¿Por qué habla más de Juan Pablo Queralto? No, se nota que está todo muy bien cuidado en la casa, porque vimos al negro piñera que el colchón salió moviéndose solo. Sí, te amo, Anita, con manchas de pipí. Sí, cálmate. Manchas. Pero sí, pero sí tiene razón, con manchas de orines. En cambio, que acá vimos los muebles saliendo. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿con qué dinero él sustenta su vida? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Quién le va a entre la mano? ¿Con qué dinero él paga una casa? Con la beca. A ver, pancha, un segundo. Con la beca presidente de la república. Sí. ¿Se la ganó? ¿Y tú, Francisca? ¿Tú, Francisca, qué fuiste? Ya fue la salida. Ya fue la salida. ¿Qué va a pasar cuando la vecina le pida un cuarto de azúcar? Eso tiene. Se lo va a dar. Se lo va a dar. Es generoso. Le da un kilo. ¿Pero qué le va a dar de vuelta el negro piñera? Eso es un problema. Una canción. Lo que pasa es que al negro piñera decirle que que viva en una casa. Azúcar flor. Aquí hay varios que vivan en una casa. No significa. Harina selecta. No significa que pueda ser una fiesta. O maicena de Europa. No significa eso. Para que sea pendiente también. No, no escuchamos. No, sí que está escuchando a Felipe. Ya, ya, ya. No, no, no. Dicen que elito que viva una casa. Nuestro casa noticias. Nuestro casa noticias del aeropuerto de Santiago. Acá tenemos esta imagen. Pero no se ve nada. No se ve nada, Juan Pablo. No se ve nada. Puede ser una fulana. A ver. A ver. A ver, andan con fotos de ustedes. Trajeron algo para aportar al programa de hoy. La verdad es que... Ah, déjenme a mi amigo que era el tono. Vamos. Dale. Vamos, guaguita. Pero no se ve nada. No se ve nada. Esta imagen. ¿Guaguita le dices tú? Esta imagen. No, no. Le dije Juan Pablo. No, Juan Pablo. Vamos, guaguita. Guaguita. No, le dije guaguita. No, pues, no. No, le dije Juan Pablo. Vamos, guaguita. Ya basta, por Dios. No me digas guaguita. No te dije guaguita. Te dije Juan Pablo. ¿Por qué me estás diciendo guaguita? Está escuchando que le dije guaguita. Ya. Está ahí muy loco. Ya guaguita. Guaguito. Vamos. ¿Cómo te voy a dar, guaguita? Ya. Supongo que lo estás... Ya, te acabo de decir, da la información. Ah, eso, da la, dale. No puedo con Pablo, está medio tocado. Claro. Escoba. Yo sí que te voy a tocar después, guaguito. Si estás escuchando cosas, es tu mente, porque yo no te he dicho nada. Parece que te... Guaguito delicioso, ¿cómo te voy a dar, guaguita? Ya, pues, Juan, perdona que no le he dicho nada. Basta, basta. Basta. Deja que cuente la payasada. Basta, basta. Basta, basta. Parece que la pastilla de verdad te hizo mal. No he tomado ninguna pastilla. Parece que la pastilla es... Es Mariana. Mariana Tocornal. Mariana Tocornal. Punto. Esa es la nueva pareja. Yo se los digo, por favor, pínchame, pínchame. Yo se los digo, caso cerrado. Y yo me lo agarré el año 97, caso cerrado. Ya, 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 ya. Y yo en una carpa, mejor me quedo. Ya, vuelve a tu puesto, cachiporra. Bien, entonces, tú te la juegas. Hizo así, lo levantó. Lo levantó. Toma aire. Juan Pablo, hago imitación del mago del día. Ah, ya. No, pero no, con el indio pica. No, no, con el indio pica. ¿Pero qué va a hacer? A ver cómo es. ¿Qué va a hacer? Mago del día. ¿La invitación del mago del día? Ya, dale. Toma la música. La música, por favor. Música. Más fuerte. Ya, ya. Ya, quítalo. No, 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 ya. Quítalo, te damos la bienvenida a todo esto. No, Felipe, no. No, ya. No, no. ¿Es el mago? Es el mago. Ya. Ya, lente, lente. Bienvenido a todo esto con esa bienvenida. Entonces. Abre el sol y el mago en ese momento le dice, mi amor, esto es con mucho cariño para ti. ¡Ay, Felipe, Felipe! ¡Pero que la mentira! Oye, pero bien cayó el cacho. ¿Por qué no la invita a una playa? ¡Es que el mago es muy famoso! Momento. En ese momento, Marcela, ella dice... ¿En ese momento sonó? En este momento ella dice, no puede ser lo que siempre soñé. No, nunca han ido. Llama por teléfono. ¿En ese momento sonó? Ah, bueno, si lo soñaba. No, no, en caso, Felipe. En ese momento ella pescó su teléfono. Ya. Y se reunió con la gente de primer plan. Ya. Y le dice, en ese momento Daniela sale de la oficina Y llega hasta su hogar Y el mago Y el mago en ese momento le dice Y el mago Y el mago le dice en ese momento No, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Llegaba, ya, 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 ya Llegaba, ya, 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 ya Es que el mago es un hombre muy fogoso El mago llegó de sorpresa ese día Sí, y en ese momento el mago le dice Mi amor, siguiente Es mentira Comunicado, información, creo que es No, es una frase Es una frase Música de frase, muy bien Pero, ¿cómo me ves? Dice Para ser una música característica Es una falta de respeto Cualquier minuto parece que hay Albreche y medio Sí, hola, ¿cómo está Juan Pablo? Tenemos una información Está Juan Pablo Queraltón En algún lugar del estudio Juan Pablo ¿Dónde te encuentras? Muchas gracias Felipe Cuando ya son las 11 de la mañana Con 48 minutos Hoy hacemos un pequeño avance De lo que justamente hoy día Ya viene el comentario del cine Ya, pero Viene el viejo putrefacto Más adelante Ya está preparado el viejo putrefacto La frase La frase Hola viejo sardo Vamos con la información Juan Pablo Acá en Chile Dice Y también vengo yo Me tienen que presentar La frase Enano maldito Se es su hijo Se es su hijo Se es su hijo Estamos en la información Estamos en la información Al estar participando al interior Del equipo de primer plan ¿Esta información de dónde proviene? ¿De tu mente? No Esta es una información que llega Por supuesto Acá De Rijio Poderle Primero Esta es una noticia Esta es una noticia Que está saliendo Acuento así Está saliendo del horno Pa 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 Nos informan que Rijio Se habría tragado Un balón de gas Y ahí en su contextura Felipe Este trámite lo debería estar haciendo ahora Si quisiera hacerlo así Rápido Y tuviera la voluntad De la empresa De la radio Sería un trámite Y si no fuera la buena ¿Cuánto debe ser Para pelear el nombre? No Ahí se podría ¿Y qué va a pasar con los hijos? Joaquín Sabor Joaquín Sabor Y la pequeña Mal Mal Sabor ¿Qué va a pasar con los hijos de él? ¿Ellos usan este nombre O es solamente para la radio? Y él saliendo de la radio Pasa a ser Don Guillermo González Y solamente en la radio Con Isabor Es complicado eso también Sí Y lo que decías tú Felipe Hace un rato Que él se fue tu nombre No me cae duda Que Pablo Neruba Si hubiese querido cambiar su nombre No voy a tener ningún problema O el caso de Walter Pico Que fue un futbolista argentino Fue muy conocido No, ahí es distinto Este es otro caso Walter Juan Que es menoscado Ya lo dijimos Ya no lo volvamos Hay otro caso Hay otro caso de cambio de nombre Bueno, está el caso De un notario En Concepción Que también se cambió de nombre Se llamaba Daniel Pico Y pasó a llamarse Benjamín Pico ¿Qué servía el abogado? Sí, es que el notario También conoce Oye, espérate Y el alcalde El abogado Que es lo descontroló El abogado también conoce ese caso Las Ana, por ejemplo Ana que le dicen Anita ¿Se pueden cambiar? Porque hay nombre Anita y Ana Si demuestra que ha sido Conocía Con Anita Puede cambiar hasta los apellidos A él al final Le fue como el Pico Sía Como el otro Le saldría más fácil Entonces a Willy Cambiarse el nombre No, es que es un camión Tolva ¿Y estarán en esa imagen? ¿Me entrevistó? ¿Y estarán en esa imagen? ¿Y estarán en esa imagen? ¿Y qué vemos? Yo creo que a los niños de hoy Del año 2011 Los bochincheros Solo provocarían miedo No No, 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 no No, 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 no Es que los niños de hoy Tienen otro interés Lo que yo estoy con un niño Me decía Yo quiero tener calujas Quiero salir en jingo Y yo hablo como guachiturro Así son los niños en la actualidad Con esos intereses Un niño en la actualidad Le pones A la tía Pacherito Ya ese hombre de la boina Nauseabunda Esa pareja Que tuvo como hijo Un cerdo Tuvieron como hijo Un cerdo ¡Epa, niño machín! ¡Pero su hijo es un cerdo! ¡Epa, niño machín! ¡Por eso es un cerdo! Es un personaje ¡Una cerda! Ya, pero no es su hija Pero es un hombre Que era un matrimonio Y tenían una hija Que era cerda Yo lo digo Un personaje Ellos eran acá los chupetes ¿Se acuerdan? Sí, pero no tienes Además hay payasitos Son cosas muy buenas Hoy en día Me compré PlayStation 3 Está tan lejano esto Que solo provoca miedo Ese señor de la boina Ya, Felipe Igual si le fuera a pintarra Igual le debe gustar La señora pintarrajeada Es un personaje Para Halloween Bonito espectáculo Como espectáculo No llegaba ahí a donde vivía ¿Nota donde vivía? Como espectáculo Como espectáculo Como espectáculo de la nostalgia Yo creo que ahí Matan Muchos de aquella época Que ya somos grandes Estamos agradecidos De recordar Pero los niños En la actualidad Halloween ¿Sabes qué? Pesadilla en la calle Yo compartido con María Pastora Yo compartido con ella En algunos cumpleaños En el cumpleaños De Francisco Palma Es un espectáculo más bien nostálgico No de hoy Eso es verdad Y por eso que yo digo Que la colita es mía Es mía doctor Junto al abuelo Exámenes me fui a hacer Y yo le dije abuelo Pediatra usted no es Un homenaje de verdad Para los bochincheros Que me caen Tanto en adolescencia y juventud Lo único que no me gustaba Era que tuvieran un hijo cerdo Que lo hicieran trabajar Me parecía antientético Pero ahora que me dicen Que era un personaje Quedó tranquilo Oye y la canción esa La colita es mía ¿Te la sabes o no? Sí por supuesto A ver dale ¿Te la sabes? Por supuesto Pero ahí 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 Dale Es la solución Para que los niños Pero canto yo No, no, no Ponle la música Silencio, silencio Felipe Tengo una gran canción De otro personaje En frente Tú Prisionera de mi corazón Una broma Una broma Un saludo para Cero Revi Que ojalá llegue el petito Se reí también Respeto para la sala Tú Prisionera de mi corazón Muchas gracias Y la colita es mía, ¿no? ¿Cómo? La colita es mía No, no, no Mía, 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 compadre No, no, yo no me meto nada No, no, no Canta la canción No, no, no Yo no ando con los Ya, ya Es eso Silencio 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 Es que cantan los huequerecos A la juralla Que le hayan dicho No, no Este caballero Este caballero ¿Anda con los huevos, no? Oye Siéntate Juan Pablo ¿Te gusta el Pico Saura? Ah Ay, pues que a mí Después a bailar No, pues Canta el Pico Saura Y al cine Después a bailar ¿A dónde? ¿A una discoteca? Tranquilo No, me gustaría Si Juan Pablo quisiera A mí conmigo No hay ningún problema Adelanta Será un poquito mayor que yo Y otra cosa también No la harías con la vieja Ya, hombre Felipe A la vieja ¿A dónde llevarías a mi madre? A ver No, a comer rico Pero un lugar así como elegante Exclusivo Al rey del completo No, Marisco Marisco Su provinciaco A mí me le gusta Después su motel No, un motel Felipe Es la mamá de Juan Pablo Y ahí Te la devuelvo en silla de ruedas Ya ¿Cómo va a pasar esa vieja? ¿Quieres un hermanito? No, tu mamá me encanta Mucho respeto para ella ¿Qué pasa? ¿Usted cree que la tiene Juan Pablo Que la altó? No ¿La tiene Nacho? No, no, no ¿La tiene la Kichi? ¿Esto lo pasará con la Marcela? ¿O yo? No ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Felipe Abello Tiene información Así es ¿Verdad? Nadie más acá maneja El mismo que denunció El caso La Polar Hoy remese Con una nueva información A ver A ver Juan Pablo, por favor A mi lado Sí, por supuesto A ver Quiero disculparme con Juan Pablo Publicamente Porque hace un rato Por hacer una broma Comete un error Me refería a su mamá Como la vieja Y le dije Te la devolvería en silla de ruedas Como queriendo decir Que ella iba a disfrutar Tanto Con nuestro encuentro No te preocupes Que mi mamá me llamó Me dijo Que a ti te la devolvería en silla de ruedas Muy bien Es que esa vieja está muy grande Se está dando la cosa rica Entonces No Dale No, así que disculpále a la señora Y decirle que cuando quiera Te dijo paralítica Ya Te dijo paralítica Si no Ya Vamos otra vez